que se ocasionaron en el municipio fueron varias personas y viviendas las que resultaron afectadas en esta zona de la frontera. Exactamente un muro que está ubicado en la urbanización Mónaco y el barrio Fátima lamentablemente se derrumbó. Pues antes de que escuchemos las declaraciones de la señora Nelly Díaz, habitante de la zona, yo quiero que usted nos haga un balance de lo que sucedió. Bueno, mire, lo que pasa es que la Toma Díaz que pasa por aquí por la pastora, donde nosotros nos vayamos, cuando éramos niños, pasa por el barrio Piedecuesta, atraviesa la urbanización Villas de Sevilla, Mónaco, Fátima, va a terminar donde en la parte de la antigua Hacienda Lómitra Nueva por la Autopista Internacional. Me gusta que hay personas que no entienden y resulta que arrojan escombros, basura. Eso ha hecho que se tapone, se taponó precisamente frente a una vivienda que hay en la urbanización Mónaco y afectó a esa familia. Pero ¿por qué sucede esto? Porque los señores administradores de Mónaco y de Vía de Sevilla hay unos desagües que son para que el agua cuando se rebosa la Toma Díaz pueda evacuarse hacia la toma que pasa, la carrilla que pasa por el sector de Villa Antigua, donde está el canto. Entonces, como se taponó eso, hicieron una especie de muro, se rebosó. El agua busca su cauce y lo que hizo fue afectar ese muro, un muro bastante grande, con bastante ladillo, con columnas, pero no aguantaron. Y el problema es con las personas afectadas, porque no solamente es a esa familia, sino a las personas que viven ahí en la urbanización Mónaco. Presentemos a la señora. Bueno, abonado a lo que usted nos dice, pues está también el mal comportamiento de los habitantes que lamentablemente arrojan las basuras en lo que tiene que ver con las tomas y desafortunadamente el agua no tiene por dónde drenar y colapsa. Pues escuchemos aquí las declaraciones de la señora Nelly Díaz, habitante del sector. Pues en hora de la mañana, por las constantes lluvias, acá dentro de la propiedad hay una toma de agua y pues se colapsó de basuras porque esta toma viene desde la parada, entonces tal vez no le han hecho mantenimiento en la parte de arriba. Le pedimos a Veolia que nos colabore porque realmente fue una inundación de basura, más que ladrillos, fue la basura que colapsó la propiedad y pues obviamente tumbó la pared, afectando pues a los vecinos, afectándonos a nosotros y pues eso fue lo que ocurrió hoy aquí en el lote. Bueno, le comento, esta es la famosa toma de vidas que atraviesa muchas de los barcos de nuestro municipio por el sector de La Pastora y está que se derrumba por ahí porque también la inundación que viene por el callejón de La Morcillas, la gente no tiene precaución, unidad roja, escombros, basuras, que por el sector de La Morcillas y la empresa municipal de Villalosario le puso que por el postulver que está aquí en la calle Cuarta utilizar uno de los operadores para poder limpiar, pero es un problema latente permanentemente por parte de las personas que tienen cuidado. Bueno, es bastante grande el muro, usted ya ha reportado, todo eso a las autoridades. Sí, ya esta mañana se hizo presente bomberos, se hizo presente la defensa civil, la policía, me dijeron que en unos momentos vendrían los de planeación y alto control urbano. Control urbano para... Y infraestructura que también. Y vamos a reportarle porque eso es un problema que se ha presentado y donde se ven afectados no solamente ustedes sino a los vecinos. Sí, claro, yo lamento profundamente el susto a los vecinos, pero pues fue algo fortuito. No teníamos la capacidad mental para saber que una bola de basura, literalmente de ropa, escombros, iba a chocar contra la pared y pues iba a ocasionar este daño. ¿Aquí vive menores de edad? Sí, claro, tres niños. ¿Ellos están en buenas condiciones? Sí, mi hijo, el menor, pues el pequeño de cinco años, no alcanzó a ir al colegio por lo mismo por las lluvias, pero los otros dos sí ya habían salido para el colegio, gracias a Dios. ¿A qué hora fue? Más o menos como a las siete de la mañana. ¿Cuántas personas reciben acá? Acá, aparte de mi equipo de seguridad, tengo seguridad privada en el lote porque pues eso es otro tema, me habían invadido, bueno, todo lo demás. Tengo tres muchachos de seguridad, tengo dos familias cercanas viviendo aquí que están arrendadas y pues yo y mis hijos.